Música Estamos a bordo de un nuevo producto, la 21DX de la marca Sartor, ¿no es cierto? Si, es una incursión nueva, estábamos haciendo el barco y bueno, ahora incursionamos con casco con marca propio, un astillero propio, desarrollamos una matricería nueva de un producto creado específicamente para el mercado nuestro, ¿no? Música ¿En qué te inspiraste o se inspiraron con las líneas externas de la embarcación? No, las líneas básicamente son más tirando en lanchas americanas, está más o menos copiada una lancha americana de una Wellcraft, que es una marca que trajimos nosotros y anduvo muy bien el producto acá, entonces bueno, básicamente con ese fondo se hizo todo un desarrollo de cubierta, interiores nuevos. Ya que mencionaste fondo, ¿cómo es el fondo de la embarcación? ¿Qué características tiene en cuanto a la B, la carena? No, tiene una muy buena B, adelante a 90 grados, navega muy bien, el fondo hace, tiene un fondo el fondo con muchos deflectores, eso hace que sea muy económico. Música ¿Por qué no me das las dimensiones generales de la embarcación? Bueno, esta lancha tiene 626 de eslora y 226 de manga, está moldeada, el piso con la cubierta es toda una sola pieza, entonces hace que la lancha esté estructurada con las nuevas formas de construcción. Sí, que hacen que tengan menos ruidos estructurales y sea más sólida, ¿no? Claro, es toda una sola pieza, está inyectada en puliretano expandido, eso hace que la lancha no vive, no tenga ruidos. ¿Materiales externos y terminación en técnicas de construcción tradicional? Sí, todo tradicional, todo laminado a mano, después todo el piso interno, hasta ahora está con alfombras porque se puede sacar, tiene todo un antideslizante. Desmontable, correcto. Desmontable. ¿Cuál es el equipamiento de origen que trae la lancha? Ah, la lancha, bueno, viene equipada con estéreo, con 4 parlantes, con caja de agua, instrumental completo, bomba de achique, luz de navegación, capota, el tono de pro, a las alfombras interiores. Sí. Viene también el Bimini Top con un cerramiento de frente como para navegar un día de lluvia que puedas navegar cerrado. Estamos hablando de un producto premium, ¿no? Sí, exactamente. Y de todos modos, algo que nos llamaba la atención recién cuando conversábamos fuera de cámara es la cantidad de lugares de guarda y buches, como por ejemplo que mencionabas, conservadora, lugar para carnada, ¿qué otros elementos? Claro, tenés, bueno, en prueba dos lugares de guarda, debajo los back to back, después tenés las dos bandejas laterales, en el pasillo central abajo tenés un guarda esquí grande, después en popa tenés la lancha ya bien equipada con una conservadora que está acá atrás. Sí. Del otro lado viene otro lugar que podés guardar la carnada y después abajo donde nosotros estamos sentados se abre y tenés todo un lugar que te entran dos tablas de weybor o cualquier cosa grande. ¿Qué capacidad de personas es la para la cual está habilitada? Está habilitada para ocho personas. Para ocho personas. Martín, potencia mínima y máxima que admite la embarcación. La lancha estamos equipando desde 130 caballos hasta 225 caballos. ¿Y qué recomiendan ustedes? Y ya con un 140 es un equipo que anda muy bien. Martín, ¿cuál es el segmento al cual está dirigido el producto? No, está dirigido para la persona que ya tiene una lancha, que ya tiene cierto, ya incursionó en el río y quiere pasar algo más grande, ya tiene pensados detalles para gente que ya sabe lo que es usar una lancha. Exacto, más grande, más equipada, con detalles. Hoy en día con una lancha ya más chica, por ahí hoy te golpeás en el río. Ya con una lancha de estas viajas placenteramente. ¿Cuál es la principal virtud que vos le ves a esta embarcación? No, la lancha la hicimos pensándola en gente náutica, o sea, y gente que navega, entonces tiene muchos detalles que lo vas a ir viendo de forma que te vayamos mostrando la lancha, que son muy prácticos y pensados justamente para eso. ¿Qué garantía tiene la embarcación? La garantía tiene 5 años de garantía estructural y un año, bueno, por cualquier aspecto mecánico y eléctrico. 30 segundos para que digas lo que te parezca que nos faltó para redondear o completar sobre este nuevo producto de la marca. No, la lancha la tenés que verla para darte cuenta de los detalles que tiene, te los tengo que ir explicando uno por uno porque tiene muchas diferencias de otras lanchas, de lugares donde sentarte, cómo estirar los pies, dónde te apoyás, hay un montón de cosas que... Es decir, que el potencial comprador lo que tiene que hacer es acercarse y verla. Exacto. Que realmente obtenemos también unidades de prueba como para que las prueben y se saquen las dudas. Bueno, Martín, quiero agradecer tu tiempo y comprometerte algo. Hoy estamos haciendo una prueba y evaluación, pero ¿qué te parece si hacemos a un futuro no muy lejano un test drive, un buen viaje con la embarcación y la analizamos absolutamente en profundidad? Sí, sería bueno para darse cuenta realmente de los beneficios de la lancha, podemos hacer alguna travesía a Carmelo, algún lado así. Te tomo la palabra. Quiero hacerte entrega, como siempre, de las gafas de Unión Pacific que entregamos a todos nuestros entrevistados. Espero que las disfrutes y, bueno, muchísimas gracias por tu atención. Gracias y quedamos para probarla entonces. Dale, te tomé la palabra. Dale. Enseguida no se vayan las conclusiones. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Sartu 21DX es un producto de líneas exteriores modernas y atractivas donde convive lo deportivo con la elegancia. Por dentro, la generosidad de dimensiones del habitáculo es el punto más destacable. Claro, 6 metros 26 de eslora, 2 metros 26 de manga, les ha permitido a los diseñadores optimizar las comodidades y dotarla de numerosos lugares de guarda. La tapicería y los accesorios son de la mejor calidad con terminaciones acordes a lo que es un producto premium. La posición del timonel, como verán, es absolutamente relajada y cómoda con los comandos al alcance de la mano, instrumental completísimo y de fácil lectura y el plus de la posibilidad de adaptar el largo de piernas a la altura que pueda tener eventualmente el timonel. Tiene un parabrisas envolvente con una altura adecuada para ofrecer buena protección y visibilidad. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un Suzuki de 140 HP con el que tiene unas performances llamativas. En 2 segundos aproximadamente, la 21DX sale a planeo sin levantar la prueba y mantiene una velocidad crucero aproximadamente de 32 nudos a 4000 RPM y al régimen máximo de 5500 vueltas alcanzamos una velocidad de 86 kilómetros, esto es aproximadamente 45 nudos de velocidad. Tiene un andar estable y seguro con buen comportamiento en presencia de oleaje. El puntal de 1,02 m permitió una navegación seca. Las características ya mencionadas de su construcción se reflejan en la carencia de ruidos estructurales. La B de su casco nos permite, tal como hablábamos con Martín, una navegación realmente placentera. Durante las horas de prueba y exigencia bajo diferentes condiciones no encontramos elementos negativos que ameriten su atención. A modo de conclusión puedo decirles que la Sartu 21DX es un nuevo producto que por todo lo mencionado hasta este momento hace quedar muy bien a la industria nacional. Amén!